Por eso, Uruapan se encuentra entre las seis ciudades más violentas a nivel mundial durante 2019. Este es un ejemplo. Los agentes y los peritos investigadores comenzaron con la recolección de evidencias e hicieron diversas entrevistas en relación al tema. Trascendió que el ahora oxiso vestía únicamente una trusa negra, además una bolsa de plástico negra que le cubría totalmente la cabeza. Mandos policíacos dijeron que el ahora oxiso está en calidad de desconocido. El cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense para enseguida ser trasladado al anfiteatro para la práctica de los estudios respectivos. La carpeta de investigación conducente fue iniciada por el personal de la fiscalía con el objetivo de esclarecer los hechos. Fíjense nomás por qué Uruapan aparece en una lista tan lamentable y lo que puede pasar en este año. Aunque por ahí Zamora lo va a superar y es grave en Michoacán. Esto sigue pasando como si nada, como si fuera algo normal. Ustedes no pueden normalizarlo porque además detrás de todo ello se encuentra la deforestación de su bosque y otras cosas que están haciendo a escondidas en Uruapan. Por eso está aumentando mucho la violencia, los negocios de maquinitas, bueno, qué podemos decir más. Eso también está jalando mucho estos grupos delictivos. Y si disculpen, pero he ahí la cuestión cuando no están regularizados como se deben las cosas y la verdad por la gente que pues lo sigue permitiendo que tienen un desgobierno indiferente y hasta engaña a Vox. Pero bueno, ahí les dejo la información. Cuídense y saludos compas.